¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Icewind Dale 2, continuamos la serie. Estamos acá, en este lugar donde hay que matar a las drañas super modificadas y a la maga. Esto lo intenté en el directo de ayer, y se me complicó todo porque estuve una hora y pico, y no pude ganar, porque la maga es tremenda para bajarla, y yo no sé si tengo los conjuros bien. Bien, estoy en Twitch, voy a estar saludando gente, etcétera, gracias Barlo por Lurk, Barlo no entendió que es ID2, es Icewind Dale 2, es el juego. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar, a pesar de que se me colgó la computadora recién por el Icewind Dale 2, lo actualicé y parece que está, así que bueno. Bueno, a ver, anda el inventario automático, dejó de andar, amigo, ¿qué pasó? A ver, capaz es algo de acá. Información, tiradas de ataque, ¿por qué esto no lo veo con modificadores? Sí, esto lo voy a dejar, violencia. A mí se me hace que es algo que toqué. Bueno, no sé. Enhance de edición, opciones, una opción solo, 2.0.1. Sí era con clic derecho, pero no funciona, fíjate, no me anda el inventario, ¿ves? Ah, mirá, acá está. No está más acá, acá está. Listo. Bueno, a ver, vamos a empezar, gente. Hay que matar a esa maga como a de lugar, a como de lugar. Lo que estoy pensando es en usar a la clériga con el mangual que disipa, que tira dispel. Totalmente bufeada, con todas las capas y armaduras y caparazones, con órdenes caóticas y con resistencia a los spells, acercarla directamente a la maga y pegarle, celerizada. Y utilizar a la ladrona para matar a las arañas honda base de críticos. Al paladín, al paladín, a la enana la dejamos pegando. El tema es cómo usamos a los demás, porque el arquero siempre me queda muy ahí colgado sin hacer nada. Mirá, vamos a empezar a cambiar un poco los conjuros. Vamos a ir por acá. Armadura de la fe me la voy a cambiar por santuario. Ahí está. Protección contra el mal. Curaciones me las voy a sacar y me voy a poner reflejar. Todo lo que sea bufos y cosas. Ih, ¿qué onda? ¿Todo bien? Todo lo que sea. Hoy voy a quedarme para dormir a la hora que tiene que ser. Sí, sí. Remover el miedo. Una pregunta, muchachos. ¿Remover el miedo es una activa o es una pasiva que puedo tirarme antes de que me tire el miedo? ¿Me explico? Funciona como buffo o funciona como una curación del miedo. A ver. Remover, protección del mal. Pide la mágica de rayo de debilitamiento. Ok, entonces no me funciona. Shortening, ¿qué es esto? Reduce la duración de los efectos mágicos en el objetivo. Si el objetivo es un aliado, todos los efectos hostiles. Reduce el uso de su duración en cinco rondas. Esto está buenísimo, amigo. Guía de la muerte. No. Guidance. 3 de bonus de todas las habilidades. Bueno, amigo, pero estos buffos están rotísimos, son de nivel 1. Ahí está. Ok, listo. Vamos con eso. Nivel 2. ¿Qué tenemos acá? Curación. No, esto es auxilio. Armadura de la muerte. Poder sagrado. Encontrar trampas. Hold Person. Detener muerte. No me sirve. Dispel Illusion. Sí me sirve. Vamos a ponernos esto. Barrera elemental menor. Ve igual que es. Restaura todo su equipamiento. Bla, 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 bla. No funciona para objetos grandes. Transmutas. No sé qué hace esto, la verdad. No tengo idea. Ok. Retirar expeditiva. Oscuridad. Esto yo no sé si le puede servir. Hola, corra. ¿Cómo te va? Vamos con barrera elemental. No sé si tira poderes elemental en la maga esa. Así que se estupide ponerse esto. Pero todo sirve. Todo suma. A ver. Nivel 3. Círculo de huesos. Sí. Remover. Bueno, sí. Vamos a sacarnos esto. Remover magia. Protección contra los... Romper encantamiento también. Plegaria. Magia equívoca. Esto está bueno. Pero no sé qué sacar. Va, podría sacar fuerza. Aunque esto es un buffo general. ¿Tenés el anillo asesino de mago? No. Creo que no. Bien, vamos con el nivel 4. A ver. Contingencia. Escudo de la Xander. Vamos con escudo de la Xander. Círculo mágico contra la maldad. El tema es que no sé qué alineamiento de la maga esa. Poder divino. Este es mucho mejor. Sacamos esto o vamos con esto. Libertad de movimiento. Oh, sí. Bien. Nivel 5. Ordenes caóticas. Ver visión verdadera. Gozo. Castigar a los vivos. Símbolo del dolor. Tuki. Y ahora lo que me importa acá es... Este rayo lo sacamos. Círculo de espadas. Y caparazón divino. Bueno, vamos a ver si con esto logramos hacer algo. Voy a guardar acá. Voy a descansar. Cargo. Descansar. Cargo. Descansar. Cargo. Esto es mi cóny de rompebola. Ahí está. Perfecto. Y ahora a la clériga. La clériga va a ser mi... ¿Para qué escudo es mejor? Escudo de invisibilidad. No. Escudo de retribución. Esto está bueno. Es contra veneno. Pero bueno. ¿Quién te dice? A ver, ¿cómo hacemos? Vamos a empezar con los buffos individuales. Ahí. Vamos a empezar con los que más duren. ¿Dónde está? Piel férrea. Escudo de retribución contra el mal. Bien. Vamos con reflejo. Tarda en castear, ¿eh? La piel petrea va. El escudo lo castea el token. Ahí está. Esto. Flechas de fuego. Habilidad de gato. Habilidad de gato. Ah, que tarda en castear. No tiene sentido la piel ferrea. Bien, ahí está. Vamos con caparazón divino. Bien. Perfecto. Vamos con esto que era. Protección contra la energía mágica. Esto es la clériga. Bien. Fuerza de gorila. Tenemos algo más. Sí, auxilio. Si no gano así de buceado, amigo, ya no gano más. Directamente. Reflejo. Dime la palabra. Bien. Pierle piedra a la ladrona. Puse reflejo, sí. Puse reflejo, sí. Vamos a ponerle escudo de la Xander. Velocidad. La clériga no va a llegar a castearse totalmente porque es demasiado buffo que tiene. Son muchos. Ordenes caóticas a la clériga. Le tendría que utilizar a otro. Le voy a dar. Ah, no. Esto es individual. A ver. No tengo más nada. Cuando casteas fuerza de mono no podés castear más nada. Es medio raro. Bien. Bien. Ordenes caóticas. Falta libertad de movimiento y estamos. Después todo lo demás. Va. Me faltaría un montón de cosas. Este contra conjuros me serviría. Y libertad de movimiento y estamos. De hecho, podría empezar ya a tirar. Ahí estamos. Y me voy a tirar libertad de movimiento. Ahí está. Y yo ya voy a empezar a armar el bardo. Voy a guardar acá igual. No podés guardar. ¿Por qué? Ahora sí. Tiramos el coso este acá. Ahí está. Vamos con esto. Listo. Bien. Perfecto. Ahí tenemos tanto buffo que no entran en la imagen de la foto. Y tenemos para una más. Hola, Ran. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Círculo de espada. Exaltación. Romper encantamiento. Shortening. Shortening me podría llegar a servir. No. Voy con capa de miedo. Dale. Bien. Todo bien. Ran. Acá andamos. Acá. Ahí. Medio con el sueño hecho una bosta. Acá. Está tratando de matar a una maga que es imposible de matar. Pero bueno. Dentro de todo van las cosas bien. Así que bueno. Bueno. Rompamos el casteo. Porque van a llegar estos en breve. Ahí está. Bien. Vamos a mandar a la clínica por acá. Ahí está. Vamos a usar a la maga ladrona. ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo me tiro de cabeza. Ahí está. Está celedrizada. Le tiraba un caos. Amigo, no puede ser que el caos entre así. Todos con caos menos la clériga. Todos con caos. Ahí le pegamos. No puedo ver si la estoy pegando. No. No le hice daño, amigo. ¿Qué tengo que hacer para matar a esta maga? ¿Qué tengo que hacer para matar a esta maga? Tengo Dispel. Tengo Dispel por acá. Amigo, el café. Chabón, me hice el café hace 10 minutos y se enfrió. Parece que estoy tomando un frappe. A ver. ¡Has hecho! ¡Has hecho! Retiro rocía de color. Estos tarados. Mirá. No tengo retirada expeditiva. Ahí me hubiera servido retirada expeditiva. Me olvidé el Dispel. ¿Podés creer que me olvidé el Dispel? Y el Dispel no lo tengo. Está el Señor Oscuro. El Señor Oscuro, amigo. Keylor Remil parió en mi canal. Esto, Spell Resistance. Esto es Dispel. Pero me están siguiendo dos Dra'ña. A ver, vamos a hacer así. ¡Ah! Me petrifico. Yo no entiendo cuál es la tirada para evitar que te petrifiquen. No logro entenderlo. Vamos a ir así. Vamos a tirar calaveras acá. A morir. Así caen los Golems. Me acuerdo que... Para mandar un café helado. No sé, amigo. Me hice un café recién y... Frío, helado. Como si me hubiera hecho... No sé. Los parió. No, 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 no. Esto no. Estás aquí. A ver, vamos a ir por acá. Pegale a este gordo. Sí, listo. Ahí está. El tema es que el caos entra muy zarpado. Listo. Vamos a empezar a atacar a los golems. Ahí está. Le tiramos Dispel. Dispel, acá. Bien, vamos a pegarle a esta. No, para, tiene flechas modo caca. Sí, pero la petrificación que tira debe ser petrificación del terrasque. Porque no puede ser que entre siempre. Es increíble, ¿eh? Entra la petrificación. Encima no le cortas la concentración, pero ni parece. No sé, amigo, es increíble. Vamos por acá. Ay, no le corten la concentración porque me corto los goles. Tiene libertad de movimiento y me la acaban de encerrar a la clériga. La madre que me remí el pario. ¿Dónde está el paladín? Y vayan a pegarle a esta, vayan a pegarle a esta. El arquero está. La ladrona también. Y la maga, ¿dónde? ¿Qué hace pegándome el el...? La nube de... La nube de... Esto debería cortarle la concentración. Decirle a Sebas que deje de subir trapos. Todo lo que afecta físicamente la fortaleza, lo que pasa es que va a tirar... Todo lo que está influenciando en tu voluntad. Sí, no, pero igual... Me refiero a que esta maga es muy fuerte. Encima... Encima no tengo nada para tirarle. Cosa de decir... Bueno, le tiro algo... No, le voy a tirar nube apestosa para ver si la cortamos con concentración. Encima tengo a la clériga ahí trabada. Ahí está. Ni la enana... Ay, la enana, la madre que me parió. Ni siquiera le hicimos daño. Eso es lo que me... No puedo entender. Voy a tirarle a la araña confusión, horror, algo. Porque las arañas me rompen los quinotitos. Y acá falta alguien, amigo. Alguien nos está peleando. Maga, ladrona, arquero. La enana está peleando. Listo. Bien, vamos con esto. Voy a curar a la enana también. Terremoto. Es increíble, amigo. Es inmortal. Hola, Zihai. ¿Cómo te va? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué es tu enemigo? A ver, para curar. A la enana no la curar, es curar a la clériga. Listo. Y ahora sí curar a la enana. Voy a celerizar de nuevo. Hola, Mouk. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Es un aspecto de Melissan, ¿no? Es increíble. ¿Desde cuándo la rociada de color? Ah, no. Increíble. Casi muerta. Dale, dale, muchachos. Dale, dale, dale. Un sigilo más y la matamos. Un sigilo más. Se ve que le rompimos las capas de piel pétrea. Castigar al mal. Castigar al mal. Castigar al mal. Castigar al mal. Ay, joder. Dale. No, arquero retardado. Pero no te vayas, Mele. No, es increíble. No, no. Voy a vomitar los fideos. A ver. Flechas más uno. Y bueno, es lo que hay. Para, ¿cómo? Gracias por la kill tezo. Recién caigo. No, pero para, no la sortee. No sé si quedarme con una. Ese es el tema también. Flechas aturdidoras. Descarcha. Esto no sé qué corcho hará. Chance de crítico. Todo lo que sea. Lo que Dios quiera. Directamente. Ya no me importa nada. Ya estoy jugado. Esa maga es Melissan 2. ¿Puedo ayudar? Ajá. Dime la palabra. Mi vida es tuya, Ihares. No lo puedo creer. Ay, la nana se me muere. La matamos. La matamos. Hay que matar a los. Hay que matar a las arañas. Hay que matar a las arañas. Una araña. Hay que matar a las arañas que tira caos. Bien. Una araña menos. No puedo creer que le ganamos. Hay que matar a las arañas. Ay, funcionó. No lo puedo creer, muchachos. Le ganamos. Ay, no lo puedo creer. Y buscar al lobito que se ponga a chambear. Ese lobo rancio. Ay, no lo puedo creer. Mentira. Seguro lo vi mientras estaba haciendo otra cosa. Ah, estaban hablando ahí los muchachos de un meme. Sí, sí. La ignorada que le pego. No, es increíble. La verdad que... Yo no le hablo más, Eva. Bloquealo. Borralo, bloquealo. Ganamos. Ganamos, muchachos. No lo puedo creer. No lo puedo creer, amigo. Increíble. Dije, esto no se gana ni a palo y le ganamos. Bueno, hay Might and Magic 2 y medio al total gordo. No se negocia. Chabón, estoy viciado a Might and Magic 2. ¿Viste cuando te dejas de jugar algo y después seguís pensando en el juego? Bueno, estoy así. Pedirle perdón ahora. Gracias a Dragon Ball. Press Dragon Ball. Mentira. ¿Qué press Dragon Ball lo gané yo? Bueno, voy a guardar. Y no lo puedo creer. A ver, ¿qué podemos lutear acá? Una daga. A ver. Puedo creerlo, amigo. A ver. Hola, Homero. Túnica de absorción. Resistencia 3 a todos los daños. Bueno, ¿qué tengo yo? Tirar a salvación de voluntad. Y tirar a salvación... Bueno, me parece que la del aventurero es un poco mejor. Se te cagará el directo por negar a Dragon Ball. Sí, ya se me cayó. Por favor, toquen madera. Estas armaduras las podría tirar en la bolsa de contención directamente. No sé para qué corcho las tengo encima. Y no sé quién tiene la bolsa de... Ah, esta. Bolsa de contención, bolsa de contención, bolsa de contención. Estas potes no las puedo poner. ¿Esto qué es? Nota de la transfusión de Impraili. Ok. ¿Esto qué es? Vial de líquido plateado. Telas de araña mezcladas con metal fundido. ¿Vale la pena probarlo? ¿Esto qué es? Llave del almacén. El monasterio del cuervo negro. La espada del old. Esto lo voy a poner acá. Daga. A ver esta daga. Decime que está buena. Daga más dos. Bien. Esto es para la ladrona. ¿Qué tenemos acá? Daga más dos. Y daga más tres. Bueno, claramente la daga más dos. Esta me sobra. Bueno, tengo mucha bosta. Porquería. Esto es un estuche. Acá. Y estos anillos. Qué corcho son. Ojalá. Deben ser de resistencia más dos. A ver. Sí. Anillo de regeneración. Bien. Se lo voy a dar a la clériga. Ah, ya tiene dos. Tiene anillo de belleza que le da carisma y de vulnerabilidad. A la enana. No, ya tiene uno. Bueno. Bueno, al elfo. Bien. Y estos anillos de protección más tres. Oh, amigo. Listo. Ya está. A la maga. Bien. No puedo creer que les gané, sinceramente. Guardamos y nos vamos de acá. Ah, ¿se podrá matar la baba rancia esta? Guardamos. Descanso. Miconios. Cargo. Descanso. Miconios. Cargo. Descanso. Listo. ¿Se podrá matar esta basura ahora que se murió la maga? Porque hay que romper esto que es lo que crea las drañas, supuestamente. A ver. Tira esa bola de gas que encima... ¿Qué tira? Flecha. Inmune al daño cortante. Inmune al daño cortante. Alguien le pegó daño a no sé quién. Alguien le hizo daño, pero no sé quién es el que le hizo daño. No, creo que nadie le hace daño. No, vámonos acá. No, no. No se puede. Debe haber una máquina, algo. No, carguemos que me hizo pelota. Pero esto es Miconio rompebodo. Usá fuego. No, pero no sé si... No, pero no sé si... No, pero no sé si... Bien, vámonos. Vamos a ver si acá hay algo. A ver. Mesas, papeles... ¿Notaron que mientras más se ignora que hay las plegarias a Dragon Ball, el más seguido muere? ¡Ah! Que golem de carne mejoró y no me está atacando. A ver, voy a hablar. Bueno, está inanimado. El diario parece no sé qué. Ok, parece que... A ver, ¿qué es esto? Tratado sobre los golems de carne. Debe ser algo para poder activarlo, imagino. Piedra a la carne. Diario sobre la marcha de la bicicámara. ¿Esto qué es? Nada. Nada. Esto lo luteé todo igualmente. A ver qué corcho agarré. ¿Qué es esto? Este... Los esfuerzos de la maga por mejorar lo que llama a los lánguidos se me hicieron igual en el carne en nuestra época. Fórmulas alquímicas. Ok. Un fluido en cero. ¡Ah! Sanguis ánima. Una vez que... ¡Ah! Mirá vos. Parece que la batalla me hubiera sido más fácil si yo activaba el golem. Ah, mirá. La bolsa de expulsión de gas corrosivo, dice. Ok. No sé cómo... Bueno, tengo que leer esto para ver cómo lo mato. Creo que si le doy... Esto. A ver, porque tengo dos botellas. Filtro... No, esto no. Vi al de esporas y tengo esto. Yo no sé si es este. A ver. No, no entiendo bien cómo corcho. Tengo que leer. A ver. Vamos de nuevo, tranqui. A ver, el diario es sobre los trabajos. Estilo Cayo. Estilo Cayo es que se me cuelgue la computadora cuando quiero entrar. A ver. Eh... Una dura y encantada piel y bolsas de expulsión de gas corrosivo indestructible. Sin embargo, unas notas rápidamente al lado del texto mencionan un punto débil. Se puede crear un veneno encantado que volviera a la defensa de la bicicámara en su control, obligándola básicamente a autodestruirse. Además de los activos alquímicos habituales, el autor menciona una variedad de esporas de hongo gigante y un cucio... ¡Ah! Ah, ok. Entonces estas porquerías son las que me van a servir para eliminarla. Pero no entiendo cómo los uso si no tengo manera de ponerlo acá. No, no entiendo cómo usarlo. ¿Será que habrá que hacer alquimia con la maga? No, no entiendo. Esto lo guardo. A ver, ¿y este libro qué dice? Usando este tomo con los componentes químicos adecuados, la autora menciona la variedad de esporas de hongo gigante y además de otros activos. Si tienes acceso a un laboratorio químico, se podría crear la sanguíza anima. Ok, para tener un golem. ¡Ah, mirá! Examinar el laboratorio. Ok, tengo que saber alquimia. Y alquimia sabe a la ladrona. Así que vamos a mandarla. ¿Qué cosa fumada esto? Examinar el laboratorio. ¡Oh! ¿Preparar el sanguíza anima para el golem? ¿Preparar una variante del sanguíza anima para transfundirlo en tu propia sangre? ¿O preparar un veneno de conversión para estudiar la bicicámara? Uy, amigo, eso de inyectármelo yo me... ¡Ah! Gente, ¿me buscan qué hace si me lo inyecto yo? Oh, va como trompada, ¿eh? Primero voy a hacer el veneno para romper la bicicámara. Listo, ahí está. Bien. ¿Puedo hacer otro? Sí, mirá. Ay, me lo pude inyectar yo. Dime la palabra. Dejela a mí. Uy, no sé qué hacer. Uy, no sé qué hacer. Voy a guardar y voy a probar. Igual primero voy a destruir esa bola de caca. Para, tengo el ítem. Esto, acá está. Veneno de conversión. Vamos a ir en sigilo porque la bosta esa tira éxito al esconderse. Me encanta porque el sigilo... No, pero... Lanzar el veneno en conversión en sus fauces. Y ahí murió. Perfecto. Listo. Vamos, sigilo que va rápido. No, Caio, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué diría Roigrek? ¿Qué cosa? ¿Qué por el metarroll? No sé, ya está. Listo, maté la porquería que hace drañas. Igual... Creo que está en directo Roigrek, ¿no? O ayer, no sé cuándo. Me encanta cuando en sus videos pone estilo Roigrek. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Bien, guardamos acá. Y vamos a probar inyectarme en las venas eso. A ver qué hace. Preparar una variante para transfundir en tu propia sangre. A ver. A medida que la raven en tus venas disminuye, sientes un extraño vigor. Tengo más vida. ¿Y qué me hizo eso? Destreza 25, Constitución 14... ¿Qué me hizo? Para, para, para. ¿Por qué tengo más vida? Para, voy a cargar. No, 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 salí. Ya tiré el veneno, pregunto. Sí, tiré el veneno. A ver, vamos a ver las estadísticas. 16, 25, 14, 18, 10, 10. ¿Se acuerdan? 16, 25, 14, 18. ¿Qué quieres? 16, 25, 14, 18. 16, 25, 14, 18. 16, 25, 14, 16, 25, 14, 16, 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 17, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18. ¡No me aumento nada! ¿Qué me hizo esa porquería que me inyecté? Y tengo más vida, eso es lo peor. Estoy listo. Es doloroso hasta el mareo, pero sobre mí es que el avento viene... ¡Cierto! Es recontra morro, Winn, esto. Ah, te dolió mucho y tenés más vida. Listo, ya está. ¿Pero qué me hizo? No, no, no sé. A ver, ¿puedo crear otro? Pará, ¿puedo crear otro? Para el golem. Ahí está. Bien. Y ahí puedo hablar con el golem, puedo inyectárselo. Le inyectamos y el golem está listo para ser reactivado. Y ahora una descarga de electricidad. ¿Y con qué le doy la descarga de electricidad? A ver. Dragon Hater. Jodeme que tengo que... Sí, es lo que iba a decir. Le tengo que tirar un rayo. A ver. Encima creo que no tengo. Me parece que no... No, lo tiene la clériga. ¿Dónde está? Volt of Glory. No, nivel 5. Llamar al trueno. A ver. A ver. El tema es que no quiero descansar y que me aparezcan micónidos estúpidos. Como este. Che, me estoy muy sorprendido por lo que hice de inyectármelo yo. O sea, nada me dice... No. No. Oh, definitivamente. Se puede ser tan estúpido. Pero, chabón. Que tirada de salvación tiene esta chica. Que almorzaron? Que almorcé yo? Milanesa de pollo con fideos. Tengo una lija y igual tengo una hambre tremenda y tomé solamente un café. Tengo más café, pero bueno. Empanadas de libre que me las garpó el laburo. Ah, sos un genio. Oh, este es mi cóndido. Me he cansado. Chabón, pero entra de una el jodido gol. La porquería, la espora que te tira. Me encanta porque directamente de una. Debería descansar bien. Arroz con sobras de matambre. No me jodas. Chabón, tira las poras y entran. Pero estos draws son medio estúpidos. Loco, les entra todo. Tienen tiradas malísimas. ¿Dónde se va? Tienen tiradas re malas, amigo. En serio. Y el tema es que no quiero guardar porque me tomé ese remedio. Que andás a ver qué me hace. Ese es el problema. Ya fue. Que quiera vivir, que no nazca. ¿Cómo es? Está todo listo. Dice escutado las manos con sorrisas maleficas. A ver, a ver, a ver, a ver. No me va a saltar el cartelito, Raben. Esperá que salga del juego. A ver. Ahí descansé. ¿Qué corcho hice inyectándome eso? Le tiramos un rayo. Ah, no. ¿Qué tarada? Uy, soy un... Pero yo a los miconios me spawnean en la espalda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver. ¿Será que con esto? Esto me parece que no, eh. A ver. Conjuro fallido. Estoy ahí dentro. Ah, claro. Necesito el otro trueno. Pero no tengo. Me tengo que buscar un pergamino. A ver. A ver. El rollo de protección del rayo. Rayo de movimiento. Cono de frío. Me parece que no tengo, che. Me parece que no tengo. Buenas. Tengo una duda sobre... A ver. Perdón que no te leo. A ver. ¿Dónde está el comentario de buenas? Tengo una duda. Se me perdió. Buenas. Tengo una duda sobre Valdust. No sé si alguien podría hacer un final. Pregunta. No sé si alguno va a querer, claro, que se lo spoileen. Pero pregunta. A ver si alguien te responde. Últimamente en Discord, si no, por ahí podés preguntar. No tengo nada que tire rayos. No lo puedo activar al golem. Es una tristeza. Rayo viviente. A ver esto. A ver. No quería gastar eso, pero bueno. Sí, recién te leo. A ver. Esto acá. Esto acá. Estoy aquí. Dejalo a mí. Te escucho bien y bien. A ver. Como no soy renuncio. Mentira, Smog. Mentira, rancio. A ver. A ver. Quiero revivir esta porquería. ¿Le puedo pegar? ¿Y qué hizo eso? ¿Qué corcho hizo? No, ya hay cosas que no entiendo. ¿Le puedo pegar un palazo al golem y ahí salen los rayos? No sé. A ver. A ver. No tengo nada eléctrico, amigo. En serio, soy tan rancio. Ahí le pegué. Pero es inmune. No, no tengo idea. No tengo idea de qué hace. No sé si habilitar el golem hace algo. Sí, es el rayo ese que rebota. Pero no lo tengo. La maga no lo tiene. Y la clériga tiene uno. Pero es un llamar al relámpago. Que en realidad, creo que tengo que pegarle para que le caiga. Y encima, como estamos en una cueva, no se puede castear. No, no sé. Ni siquiera tengo pergaminos. A menos que me vaya y me compre uno y fije. Pero no, no tengo nada. Ni siquiera armas que hagan daño eléctrico, creo, ¿no? A ver, virote. Ah, virote eléctrico puede ser, eh. A ver, pará. Ya, virote más uno. Virote más uno. Energía negativa. Más tres balas de escarcha. Dardo. Ácido. Aturdidora. No, no tengo virotes eléctricos. No, no, bueno, no sé. Ya está, hicimos lo que tuvimos que hacer. Ahora, ¿yo qué corcho le inyecté a la ladrona? Esa es mi pregunta. Ay, Dios, ¿qué le inyecté? Bueno, nada, ya lo había contado. Me estuve viendo el final de la saga de Rans of Arcania con Ranford. Opino totalmente lo mismo que él. Es un juego que está en jugabilidad. También se los cuento a la gente que me ve en YouTube. Y para los que quieran saber... ¡La maga! Guerrero Draña, Sacerdotisa Draña, Guerrero Draña. Y para los que quieran saber qué opino... Para mí, Rans of Arcania es un buen juego en cuanto a jugabilidad y mecánica. Ahora, en cuanto a la historia, es bastante básicoida. No está buena. Que al final tengas que esperar a los orcos dos años. Porque te adelantas a su cosa y que haya cosas que salgan... ¡En juegos, Mauri! En juegos, en juegos. A mí la verdad es que Rans of Arcania me gustó mucho el contenido que tiene y cómo lo ejecuta y todo, pero... Hay cosas que la podría hacer la Santa Madre. ¿Qué hace la ladrona pegando acá? ¡Dios mío! Pero movete, estúpida. ¡Ay! Me la encerró. La madre que me parió. En Star Trail creo que mejora mucho, pero la verdad que... No tengo revivir a los muertos. ¡Otra draña, amigo! Para, vamos a cargar la partida. Pasa que no me la esperaba. El golem es para que me acompañe a matar. Vengo por la Key Door Massage. No, se la llevo Smoke. Perdón, disculpame. Pedísele a Luchen. Peléen a muerte. Pero qué sé yo. A mí la verdad es que Rans of Arcania, por un juego de la época que es, me gusta mucho el tema de las mecánicas. Cómo está desarrollado, los detalles que tiene. El tema de la subida de nivel súper complejo. Pero una cosa. Si ven los videos de Raven, subir el nivel de dos personajes le tomó 25 minutos. O sea, te das cuenta que no estaba bien ejecutado. Y la verdad que la historia es a final de batirte con un orco que todos se retiren porque venciste un orco. La historia es muy, muy... Como que está muy tirada. Como que pudo haber sido mejor. Star 3 sé que es mejor y el 3 creo que es el definitivo. Es el genial. Pero bueno, hay que pasarse los otros. Va, no sé. Y no sé si es posible importar personajes. Eso estaría genial. Bueno, vamos a ver. Ay, no me celericé. Qué errancia. Celerizado. Sí, se importa. Ah, buenísimo. Genial, entonces. Me agrando. ¿Cómo puedo ser un reflejo de esto? Voy a pegar con la onda mejor. Pero no es un mal juego. O sea, si vos querés disfrutar una experiencia de juego realmente inmersiva, Rans of Arcaña es totalmente inmersivo. Pero peca mucho con la historia y hay cosas que las podría simplificar que son innecesariamente toscas. Como hay cosas en el combate, o el tema del campamento, o el viaje, que puede ser distinto. Bueno, a ver, arquero. Ah, soy un retardado. Apreté la L. ¿Por qué? Explicame por qué apreté la L. No entiendo. ¿Por qué corcho apreté la L? No, amigo, estoy malísimo. No, yo claramente hoy estoy. A mí, si no me llevan las hormigas es porque peso más de 100 kilos. Ahí está. Gracias, Smoke. Reflejo. Vamos a bufear porque... Igual tengo todo bufos para la clériga. No tengo nada. Caparazón divino. Piel de cuero. Estoy aquí. Tengo todos bufos, pero son... A ver. Imagen múltiple. Ahí va, vamos. Ahí va. Bien, le voy a pegar a la sacerdotisa. Vamos a tirarle proyectil a esta. Enana. Paladín. ¿Qué le diga con el... Bueno, con el mazo de disrupción. Poné los monstruos a la guerra. Vamos a verle a este. Sigilo. Bien. Orden imperiosa mayor. No jodamos con Orden imperiosa mayor. No empecemos a joder con las órdenes imperiosas. Ok, no entró. Sigilo. Sigilo. Considera la guerra. No tiene sentido. Amigo, lo que pega a la ladrona no tiene sentido. Amigo, lo que pega a la ladrona no tiene ningún tipo de nombre. Es un asco. Vamos a ir por acá para evitar las grañas. ¿Qué hace el ilícido? Sigue acá. A ver. Uy, la madre que me parió. No, pero no se vayan. Hay un país que construir. Hay argentinos que necesitan. Venga para acá. Ah, no. Bueno, pará un poquito. Amigo, ¿cuántos van a ser? No, la nube le va a pegar a todo. La calavera también. Dios mío. Creo que entra en una de esas. Nube de peste. Tengo miedo que me empiecen a... Che, el ilícido podría ser algo, ¿no? Nube de peste. Ah, ahí están los minotauros peleando. Confusionante. La verdad es que confusión, horror. No entró nunca. Para mí es una mentira. Para mí es como los reyes magos. Primero que te dicen que son tres y nada que ver. Te dicen que son reyes y mago y no son ningún ni reyes ni mago. Porque la verdad es que no entra nunca. Ni el miedo, ni nada. No, no, pero vos alejate, hermosa. Linda, alejate porque se te va a pudrir un poco la musta. Listo. Yo me pregunto qué hace el clérigo. Perdón, el... Ah, no se puede mover porque está enferma la... Bueno, no importa, voy a hablar... Ah, ahí está. Le curamos la enfermedad. Eh... ¿Quién tenía que curar la enfermedad? Me olvidé. Curar la enfermedad. ¿Qué es lo que está haciendo acá? ¿Qué es lo que está haciendo acá? ¿Has encontrado mi piedra? No, no la he encontrado. Ah, claro, por la piedra. Sí. 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 ¿Qué es lo que ha hecho en tu voluntad? Saludos de nuevo. Estaba segura que ella le gustaría que... ...y ahora que nos ha llegado... Si, se va a comprar algo al rancio... ...¿Quién es este cuarto? ¿Tienes que hacer? ¿Para qué? No tengo nada... A ver, vamos a ver si puedo vender algo. A ver... Vamos por acá. Voy a hablar con el de ladrón... No, con el de guerrero voy a hablar. Sí, ahora guardo, es cierto. Guardar. Listo. Apretaba la L y cargaba y yo hoy vomito. A ver, mercancías. Vamos a empezar a vender gilas. Ah, pará, sí me dieron algo. Pará, pará, sí me dieron algo. Amuleto y una botella de algo. Ah, no, un casco, una manta, no sé qué es. Insignia de la casa de Spana. Bien. Blur, flecha silla de Melf y esfera de Otiluque. Sin... Esto se lo voy a dar a la ladrona. Sí, vamos a ver si la ladrona me puede servir. Y esta capa, piwafi... Oh, capa draw. ¿Mataste a la bruja? Ah, ¿cuál? La maga. Habilidad de esconderse, más cinco. Resistencia de fuego. Bueno, buenísima para la ladrona. La ladrona está asquerosamente chetada. O sea, ya no tiene sentido. Mirá, amigos. La ladrona ya es un asco ahora. Tiene más cinco a esconderse. Tiene resistencia cinco al fuego. Tiene... Ya se rompió. Ya cuando algo se rompe, ya está. Hay que cerrar la cancha. A ver, vamos a hacer una cosa. Quiero vender la gilada. Bien. Varitas de miedo. A ver, armadura más tres, claramente no. Gancho de Zulo. El martillo de Lucer. Armadura de juego tachonado sombría. Tachonado más dos. Estas dos porquerías las puedo vender. Eh... Sí. La verdad que la túnica de absorción, por lo que me da y por lo que yo voy a usar a la maga melee o estando en el frente de batalla, anda con la transformación de Tensor y eso, no sé si me sirve. Yo no sé qué harían ustedes, pero yo la vendería. Lo mismo las armaduras de cuero tachonados. Esta es una más dos. Y esta te da más cinco a esconderte. Y es más uno. Yo no sé. El martillo de Lucerna, ¿qué hace? Destruye no muertos. Bueno, me puede servir. ¿Quién te dice? Pero no, no cierres la tienda. A ver. Filtro radiante. Tengo nueve de estas de filtro radiante que me da resistencia al fuego 20. Por algo me están dando todo de cosas de fuego. Yo por las dudas lo voy a guardar, no lo voy a vender. Dardo de frío. Brasal de defensa más dos. No me los equipé. El ágrima de pesar lo podría vender. Es para matar a los muertos espectrales. Daga más dos la puedo vender. Esto sí. Botas de velocidad ni a palo, amigo. Eso es como mi vida. Y lo malo es que yo ahora me quiero comprar... ¿Esto qué es? Ah, a ver si hay gemas. Che nefasto, ¿eh? Nos estamos quedando sin oro. A ver. Armadura de placas del demonio del pozo. Esto está bueno, pero... Onda más tres. Ay, esto sería genial. Bastarda más tres, amigo. Mira, ¿qué es esto? Igual más adelante hay otras tiendas con cosas mejores y todo. Pero pasa que mirá esto. Oh, otra daga más tres sería hermoso. Más a más tres. Equilibrio. Encantamiento más tres. Especial poder. Daño uno de ocho más seis. Y precisión. Daño uno de ocho. Bonificador más seis. Chabón, esto te pega y te hace tres dados de daño. Esto es una locura. Pero, amigo, ¿quién se le ocurre estas cosas? Y esta te pide, para evitar el virote, una tirada de diez de reflejo de salvación por dos turnos. No, amigo, esto es un asco. Pero voy a salir de acá porque me voy a gastar el dinero que no tengo. A ver qué hay por acá. Nunca revisé acá. No tengo potis de humo. Ay, Dios. Dime la palabra. Vale. A ver. Chabón son re bélicas estas arañas. A ver. Trampa calavera. Ya ve que pierdo acá y vomito. No, 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 no... Estoy listo, estoy listo, estoy listo. No se puede. Bueno, no sé por dónde ir ahora, gente, porque acá está todo cerrado. A ver si acá se puede. Vamos a ir por ahí. Vamos a ver qué onda. Ay, la madre que me parió. Ay, Dios mío, no me digas que es otro combate. Guardo. No jodamos con que es otro combate esto. No les gano. Igual no les gano ni a palo. Ni fumado les gano. A ver. ¿Humano? ¿Te parezco humano? Sí, no soy un gran conocedor de la marca de la humanidad, parecés todos iguales. Marchados. ¿Por qué no podemos estar aquí? Porque al ganado no se le permite entrar en los lugares humanos, ¿verdad? Permanecés en vuestros rediles. Estupendo. No regrese de humano los ejércitos por vosotros. Bueno, son tres drows. Y fomorianos. Voy a bufearme antes de romperles la cabeza. Ah, ¿sabés por qué no puedo? Porque tengo todo para que la clériga sea OP. No tengo nada para bufearme yo donde en grupo. Vamos a empezar a bufearnos como sea. Velocidad. Piel de cuero. Bien, éxito. Puro de protección contra el mal. Agilidad de gato. Piel petrea. No, pará. Sí, piel petrea esta. Me encanta porque el tipo debe estar viendo como todos se están bufeando al lado para... Estos tendrán algo que... Ahí. El delicio hay que bajarlo al toque. Por acá el poder sagrado. ¿Qué más? Flechas de fuego. Ahí. Escudo. Tuki. Escudo de la Xander. Ordenes caóticas a la enana. Imagen espejada. A full, ¿eh? Esto que hacía. Tiro verdadero. Fuerza de mono. Ahora sí. ¿Qué es tu inundación? Caparazón divino. ¿Qué más? Auxilio. A ver. Ahora sí. Velocidad. Lo malo es que no tengo flechas. O sea, va, sí tengo. Pero esta no tiene. Ah, sí tiene. Bien. Le voy a dar esta. Ponle la de velocidad para que... Ah, pará. Y dame la alquimia. Begin. Bomba de humo. Bomba smoke. 30. Perfecto. Comprar. Bomba de humo. Ahí va. Ah, el fomoreno tira cascote. ¿Qué es lo que se puede hacer? Eh... Interrumpí los a estos. Ah, el ilícito murió de un toque. ¿Qué está paralizado? Sí. ¿Tengo que quitar parálisis? Creo que sí tengo. Sí, tengo. Listo. Ah, bueno. Me atacan todos. Pará. ¿Qué es esto? Pará, literalmente. Paren un poquito. ¿Qué es esto? Cíclope. No, amigo. ¿Qué está pasando? Pará. Se está pudriendo todo. ¿Esto qué es? Un enano gigante. Ay, me lo... Jodés. La enana que vaya acá a pelear con estos minutos. Ah, y otro ilícido. La madre que me parió. Pégale. Otro paralizado. No me jodas. Chabón, pero es re bélico esto. ¿Qué onda? Tengo que quitar parálisis. Solamente es uno solo. Ah, es nefasto. Uno solo te da para quitar parálisis. No puede ser tan... Ahora, me chupa la... Man, pero es una locura esto. ¿Cómo corcho se supone que voy a ganar acá? No tiene sentido. Chabón, ¿cómo... Pará. Una pregunta, muchachos. Los que jugaron es Windale 2. ¿Esto es así? Con 50 enanos con agrandar. Dos cíclopes. Cinco fomorianos. Dos ilícido. ¿Y cómo le gano? ¿Qué hago? ¿Tengo que hacer malabares con los huevos? Tres de luz tirando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pedir ayuda a Dragonbite. ¡Ni Dragonbite! Le tengo que pedir ayuda. Pará. Esto no tiene sentido, literalmente. ¿Cómo les gano, chabón? ¿Qué dejo? Hola, Zuko. ¿Cómo te va, che? ¿Qué hago? Dejo al paladín pegando acá. Y a la enana atrás. Recibiendo al oso. No sé qué hacer. Son una bocha. ¿Qué? Vamos a ver una cosa. Te dejamos por acá este capítulo. Que sí que vemos qué hago. Y vamos a ver qué hacemos. Un saludo para todos. Espero que les haya pasado bien. Gracias. Chau.